Bueno, todo harta aquí en De María y con nuestro amigo Juan Antonio, que hoy realmente estamos disfrutando todos sus invitados, clientes de la pintura en directo, en vivo y en directo, algo complicado, difícil, que lo trae aquí, bueno, un artista de la talla de Manolo Peñarver. Manolo, buenas noches. Buenas noches, hola. Bueno, realmente pintar siempre para tanta gente en directo no es lo mismo, ¿no?, que pintar con tus musas, en tu estudio. No, claro, es diferente, es diferente. Pero vamos, está bien también. Se ve uno acompañada a toda esta gente y más esta noche aquí la gente, en fin, siempre acompaña y esto que es de arte. Pero vamos. Me gustaría que todos nuestros telespastadores conocieran más a este gran artista como eres tú. ¿De dónde es tu artista? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Desde cuándo? Yo soy de Cejín, un pueblo de Murcia, el pueblo más bonito que hay en Murcia y vivo aquí en Marbella, llevo siete meses instalado aquí, estoy en la Galería Bángester, en el centro de la Plaza de los Naranjos y, pues nada, mis comienzos en el tema del arte empezaron hace ya seis o siete años. Mi padre fue arquitecto, en fin, y me aficioné a él por la pintura y el dibujo y ahí vamos, poquillo a poco, dándole al tema. ¿Qué galerías has expuesto que pudiéramos hacer un balance de tus exposiciones? Bueno, yo llevo poquito tiempo, pero bueno, la primera exposición que hice fue en un restaurante de fritomato en Murcia. A raíz de aquella me salió otra en Arles para exponer en otro restaurante, después expuse en el Siete Gronas, un hotel también en Murcia. Y aquí tengo en varias galerías una exposición colectiva, pero vamos, voy poco a poco, ya te digo que vamos en inicio, pero vamos, que aquí estoy muy contento, me siento muy valorado y vamos trabajando bastante bien. ¿Cómo defines tu arte? Bueno, yo ahora mismo tampoco, en escritura sí tengo un poco una línea más definida, pero en pintura voy tocándole ahí a varias tendencias, pero vamos, podría ser un poco un figurismo surrealista, porque tampoco se define la figura mucho y, pero ya te digo, en pintura es que no lo tengo definido, en escultura sí, en escultura voy un poco por la línea, un poco ya comética, adornándola con colores, dándole elasticidad a la figura y movimiento, que es lo que busco siempre, movimiento en la figura. Bajo esta luna llena, ¿y qué te ha inspirado hacer en este plasmar entre tu...? Bueno, la luna no porque me acabo de dar cuenta de que es luna llena, pero vamos, no, esto, en fin, la semana pasada hicimos una escultura aquí que quedó bastante bien, lo hablé con Juan y vi oportuno hacer una escultura tras ver a Macarena actuar, esta gran artista que tenemos el honor de disfrutar aquí estas noches, y para este fin de semana pensé hacer esta pintura, que tengo el capricho de donarla al evento que está realizando Pilar Tábora, que el 14 de febrero inaugurará aquí en el Teatro Marbella, y se llamará Contacorriente, de hecho la obra es llamada Contacorriente, y lo más seguro es que sea rifada para los asistentes. En fin, tuve ese capricho y tal, lo de vamos a cabo y hasta nosotros pues ahí estamos realizándola, a ver a lo que llega. Vale, Manolo, ¿qué piensas sacar de todo esto? Bueno, si sacar ya, sacar no es que piense, ya lo he sacado, la gente, en fin, la gente la veo contenta, es una cosa novedosa, una cosa que aporta mucho aquí al espectáculo de Macarena y su grupo, y en fin, sacar nada, yo me gratifico con eso, con que la gente aporte su idea, en fin, y vea que me dé la enhorabuena y ya está, ¿no? Pienso, yo con esto disfruto, es mi trabajo. Me parece una bonita iniciativa que esperamos que se repita en lo sucesivo. En eso estamos, en eso estamos, en seguir trabajando, esto siempre es bonito, el arte si fluye con naturalidad y espontaneidad siempre es bonito y es lo bonito, es la esencia del arte, el no proyectar ni, en fin, ni modelar sin proyectos, a lo natural. Manolo, ¿le quedan muchos pinceladitas a esta obra de arte que ya vemos, la flamenca y tal? Si te gusta lo dejamos así, te queda poquito, muy poco, ahora lo verás terminado, verás como lo de un toque. Sí, porque estamos viendo la flamenca con su traje, sus volantes, su arte y todo ahí plasmado, ¿eh? Va encaminándose, pero le queda un poquito todavía. Bueno, realmente, lo que veo me encanta. Bueno, pues te va a gustar más todavía. Enhorabuena y que te damos mucho, que eres un gran artista. Muchas gracias a vosotros, encantado, muchas gracias. 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 Gracias.